Si lo tienes esto de puta madre. Para allá el pedazo de cámara que tienes. Hola que pasa muchachos que tal? Aquí estamos en la muela rehaciendo sendas, aprendiendo a hacer sendas con Jesús. ¡Ahí va! Muy buena. ¿Qué pasa figura? Estás aprendiendo mucho. La primera vez. Duele, eh? Acojona, sí, sí. Acojona un poco macho. Pero oye, escucha, todo es empezar, eh? Una vez que coges ya la marchica, pues a seguir. A tope. Igual tenemos que elevar un poco el abogado, eh? Yo grito siempre. ¡Eh! Mejor. Yo qué sé, yo qué sé, tus palabras. Bueno, a ver, vas a empezar una nueva sección este año. Sí, sí señor. Cosas que no sabes. Del ciclismo. O de la bicicleta. O de la bici. Vale. Y vamos a empezar con las licencias federativas. Este año, licencias. Este primero, licencias. ¿Te has sacado licencia este año? Yo sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Yo, desde hace un montón de años, voy con la licencia federativa. Y ya es el tercer año, el tercer año. Bueno, y... A ver, dudas. Porque hemos visto en el chat y hay gente que dice, ¿Por qué me tengo que...? Se te ha caído las cosas. Es igual. ¿Por qué me tengo que sacar la licencia de ciclismo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, yo no os he entendido, eh? Pero vamos. ¿Por qué? Guay, guay. Seguro de responsabilidad civil. Lo más importante de todo es que si vas por la calle, por la carretera, por el monte y provocas un accidente... Cuidado. Por tu culpa. Cuidado, cuidado. Hay un seguro de responsabilidad civil de la Federación Aragonesa, en este caso, que cubriría daños. Así es. Imagínate, pues, que... Así es. Estamos hablando, cuando dicen por tu culpa, algo que no ha sido, no ha sido adrede, ¿sabes? O sea, que ibas con la bici y te has chocado y has ocasionado... Te choca. Te choca. Es decir, que vayas pilipi y te pegas la hostia. Pues entonces ya, la otra parte sí que cobra, pero hay amigo el seguro. Luego te reclama a ti. Correcto. Porque eso sería una negligencia, por lo que tú vas. Vale. Por otra parte, seguro de accidentes. El tema de vas con la bicicleta, te caes y te partes en dos... El peronel. Bueno. O la tibia. Exactamente. Habría un seguro privado que te cubriría y tendría los gastos médicos pagados. Y aquí sí que quiero hacer un inciso, porque el otro día sí que nos pegamos media tarde en el chat de... De los lobos. De los lobos, sí. Que estuviste discutiendo. No, discutido no, pero sí. Pero eso fue de madre, ¿sabes? Empezó con una gosica y acabamos con... No es tan complicado. O sea, cuando hablamos de seguro privado y seguridad social, o sea, la seguridad social de este país... Funciona como funciona. Y más hoy en día. Escucha, es de lo mejor que hay, ¿eh? Hombre, sí. Es de lo mejor que hay. Lo que pasa, que hay unas listas de espera del cupón. ¿Qué pasa si tú tienes un accidente y lo que hablábamos antes, te jodes la tibia del peronel? ¿Sabes? No te mandan a urgencias. Te vas a la clínica y siempre que no haya una complicación muy gorda, va todo muy rápido. A eso me refería yo. Que va todo muy rápido, de pruebas, igual... Pues igual te tienen que hacer una resonancia y la tienes en tres días. ¿Sabes? En la seguridad social... En la seguridad social... En la seguridad de 3 meses. Correcto. A eso me refería yo. Es importante también la licencia para los clubs, ya que un club va a ser más importante o menos importante, va a tener más peso la federación según el número de socios que tengamos. Otra cosa que sí que os quiero apuntar, que el club también paga una cuota. O sea, no solo son los socios que pagan la cuota a la federación de ciclismo, a la federación aragonesa en nuestro caso. O sea, si el club, para que tú te puedas escribir a través del club, ellos pagan una tasa también. Que me parece que el año pasado eran 169 euros. O sea, que quiero decir que aquí no solo es el ciclista, ¿sabes? El club también aporta. Y también hace un esfuerzo de pagar. Exactamente. Entonces, si te federas, pues bueno, das ayuda a ese club para tener un poco más de... Das ayuda al club, das ayuda a ti mismo y das ayuda sobre todo a la federación aragonesa del ciclismo en este caso. Exactamente. Porque contra más ciclistas están federados, más fuerza tiene esa federación para conseguir logros o conseguir X objetivos. No, conseguir pasta. O sea, la federación española... Así es. Yo entiendo que reparte dinero a las federaciones aragonesas. Así es. Aragonesas, a las federaciones territoriales. Entonces, contra más importante sea la federación territorial... Más dinero. Más dinero. Entonces, más posibilidades de ir al campeonato de España, más posibilidades de hacer deporte base, más carrericas y demás. Más para ayudar a la gente que empieza, a los niños, a los que hayan en las escuelas y demás. Correcto. Otra cosa que tenemos muy clara, que esto ya me perdonareis, si hay algún erudito o algo que sepa el porqué, por favor dejadnoslo aquí en los comentarios porque es una duda que tenemos ambos dos. Aquí en Aragón, los Master 40, pagamos 102 euros. El año pasado, 92. Vale. Este año, 102. Vale. Y luego, en Madrid, por ejemplo... 140. ¿Y en Vitoria? En Vitoria. 162. ¡Hala! Cuidado, eh. ¿Y dónde decías que valía 80 y algo? En Murcia. En Murcia. ¿Por qué hay tanta disparidad de precios de unas federaciones a otras? Eso es lo que queremos saber. Necesitaríamos saberlo. Que no nos cuadra, o sea, no acabo de entender yo por qué. Si al final es lo mismo, ¿por qué no es un precio estándar? De decir, pom, este es el precio y ya está. Y cada comunidad autónoma ya el mismo grango de precios. ¿Te parece barato o caro? ¿102 euros? Sí. ¿Aquí en Zaragoza? Por ejemplo. Pues esto, yo lo veo bien. Sí. Yo lo veo bien. Estamos hablando de, a nada que te inscribas a 7 marchas. A 7 pruebas. A 7 marchas este año, ya lo ha revalorizado. Exactamente. Porque a 12, entre 8 y 12 euros que te cobren... Bueno, 8. Te dicen 8 por ahí. Yo no he visto ninguna que cobren 8. Normalmente son 10. Mínimo son 10. Exactamente. Entonces entre 10 y 12 euros, pues a nada que hagas 7 u 8, ya no se ha revalorizado. Y sobre todo tienes la cobertura esa del seguro propio de si te pasa algo. Y si te pasa algo y si haces algo a lo demás. Si te haces algo a lo demás. Otra cosa, perdona. No, no. Otra cosa que no me gusta, el otro día a través del presidente, que es un crack. Oy, oy, oy. Ya estamos con la tarjetita. Señor Asso es un crack, porque enseguida que puse la duda, ya enseguida se molestó en mandar un correo a la federación y le contestaron que aquí pondremos la respuesta. Vamos a ver, tanto el año pasado como este no te dan carnet físico de licencia, te dan digital. Licencia digital. Licencia digital. Para que la lleves en el móvil. ¡Ay, señores! En el móvil. Yo me pego la leche, pierdo el conocimiento y cómo sabe esta persona, estos que vienen a ayudarme si yo estoy o no estoy federado. Porque cada teléfono tiene un patrón. Pero no te van a asistir en un sitio o en otro si está federado o no. Lo tendrás que decir tú. Si está muy reventado, te van a mandar a la Seguridad Social. Pero a lo que yo voy es que facilita mucho tanto a la policía que va, como a las ambulancias, servicios de ambulancias y demás, saber quién eres. Hombre, es que para... Para pagar gestión. Pero para eso... Que es muy importante. Para eso tendrías que llevar o el DNI o tendrías que llevar una identificación. Pues para eso lo que tienes que hacer es cogerte la licencia, como la haya pasado, la cartera en un PEN e ir a un algo misterio y que te la hagan en tarjeta para llevarla aquí. Otros tipos de licencias. Está el carnet ciclista. El otro día... 20 euros. No, un poco más. Me parece que vale 20 euros, me parece. Según me comentó el otro día a un cliente, hay como dos tipos. Unos que te cubrirían en el territorio nacional, que es bastante más barato, el carnet ciclista, sobre los 20 euros o 30 euros. Y luego otro que es un poco más completo, que te cubre Europa y Andorra. Pero el carnet ciclista no te... Para las noches tienes que sacarte... Exactamente. Te tienes que pagar. Eso es para los que van a hacer cicloturismo, que van a hacer el revés o que van a... Exacto. Eso es. Entonces, bueno, es otra opción. Es más barata. Luego también hay otras opciones, que son los de montaña. Los que se federan en montaña, en deportes de montaña, tienen cubierta la mountain bike, pero no tienen cubierto el tema de carretera. Exacto. Entonces también es un lío. Es una historia. Al final... Al final... Pues esto es como todo. Hay muchos deportes, hay muchas licencias y hay muchas locuras. Muy buenas. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Sí, sí. Estamos aquí grabando un vídeo. Hasta luego. Se nos conoce. No, no, no. No nos conoce ni Dios. Pues muy mal. Son promierdes. Suscríbete. Yo más. Hay mucha gente que no se quiere sacar la licencia porque el seguro de hogar ya te cubre el seguro de responsabilidad civil. Cuidado. Cuidado con ese seguro. El seguro de hogar. Cuidado con el seguro de hogar. Es como cuando dicen, no, que yo voy por el corte inglés y mi hijo tira una estantería y la revienta. El seguro me lo cubre. Cuidado. Cuidado. Habría que verlo. Hay seguros y seguros. Létrica pequeña. Exactamente. Esto es como lo de la bici en el trastero. No, que me lo cubre el seguro. Sí, sí. Me lo cubre el seguro hasta que lo tienes que utilizar. Yo... Yo salgo... Mira, en estos momentos tengo el seguro de hogar de responsabilidad civil, se supone. Seguro de la licencia federativa. Y tengo otro seguro más, el de Zurich este del Zugasti, de los... de asistencia en carretera y responsabilidad civil por Zurich. Entonces, a una mala... Y hasta el seguro de vida tengo yo, de la hipoteca. Bueno, pues... Y las tarjetas visas también tienen seguro de... Correcto. De historia. Si no te cubre... Eso ya lo tienes contratado. Si no te cubre uno, te cubrirá otro, si no otro y si no otro. Espero. Espero. Espero a cruzar. Y que no lo tengamos que utilizar nunca. Eso es lo importante. Que no haya que utilizar nunca el seguro. Tú paga y simplemente que tienes la licencia para que las marchas te salgan baratas. Ya está. Barata, dice. Barata. Para que no tengas que pagar el seguro. Porque de barato ya no hay nada. Oye, Jesús. Pondrás mi foto reventado en la camilla del hospital. Pásamela. ¿Quieres la foto reventado en el hospital o quieres la que se me ve todo el culo? Pamela la del cachete. La del cachete. La del cachete. Bueno, pues eso. Hace un par de años, tres años, tuve una mala experiencia. Bajando dos letras. Bajando dos letras. Me pegué una chufa. Me encanta poner la foto. Y terminé reventado. Y me acojoné. No podía moverme bien. Un fuerte golpe en la espalda. Estuve una noche en el hospital. ¿Qué tal te trataron? A cuerpo de rey. A cuerpo de rey. La verdad que por una leche de esas es que te merece la pena el 3, 4 o 5 años de licencia. Oye, una cosa. Y una cosa. También te voy a decir. Subieron mucho hace tres años, cuatro las licencias. De golpe. Que de valer 50 euros empezaron a subir. Porque había mucha gente que se fastidiaba. Y le echaba la culpa a la bicicleta. Y hubo operaciones de clavícula. Así. Una temporada que hubo un montón de operaciones de clavícula. ¿Qué te iba a contar? Con el tema de las zapatillas, la ropa y eso. ¿Te pagó algo? Ya estás pidiendo. Me dijo Vidal, el comercial de espios. Que hasta que no llegues a 7.500 suscriptores. Yo hablo de ti. Si te repusieron la ropa recién comprada. Y las zapatillas. Alguna cosa. Ah, bueno. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Escucha. Que no llora. No mamá. Correcto. Bueno. Espero que os haya gustado. Y... Iremos poniendo más... Más vídeos. Más vídeos de estos. De cosas que no sabes. De cosas que no sabes. O si sabes. Pero los demás no sabemos. Que te diga macho. Correcto. Si eres el listo tú. Pues mejor para ti. ¿Me entiendes? Pero hay gente que no sabe de estas cosas. Vale. Bueno, ya está. Que... Hasta luego. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.